Hola que tal, es el nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Yu-Gi-Moto en nivel 40 El deck se centra en Mike Valentine y su habilidad de estrategia de Arobru Y bueno, como cualquier deck de quimeras necesitaremos 3 esfinges que acelerarán muy bien nuestro deck También necesitaremos llama quimérica Cerbero El cual nos da un poco de consistencia ya que si no sacamos nada para poder convocarlos De todas maneras este se puede convocar especialmente, claro nada más tendrá 1000 puntos de ataque Pero cuando es destruido podemos sacar una carta quimérica, la cual puede ser gloria quimérica Entonces es muy bueno para ya poder convocar a nuestros monstruos de una vez Así que le da un poco de consistencia Y bueno, como siempre necesitaremos mínimo 4 cartas para poder convocar a nuestras quimeras Entonces yo estoy usando 3 glorias quiméricas y un mausoleo de emperador Esta carta la que viene de cambio de cartas, por eso la puse Pero la mejor carta para este deck sería intercambio de almas Ya que sacrificas uno de los monstruos del oponente Y puedes convocar a uno de tus quimeras de una vez Entonces sí, es muy bueno También lo demás es alzamiento a las bestias Para poder aumentar el ataque de tus monstruos Entonces es perfecta Lo demás ya es nada más de relleno Avatar del fuego Simplemente para poder llegar a tener los 10.000 Asegurarme de tener los 10.000 Evidente para acelerar el deck Para la defensa, muy importante Ya que Yurimoto tiene una carta de trampa Que te impide atacar a sus monstruos boca abajo Entonces para evitar eso Simplemente lo vamos a usar para la defensa Así su monstruo estará boca arriba Y nos evitaremos de problemas También ponemos un designador del abismo Simplemente para quitarle a su esfera curivo Solo tiene una esfera curivo Así que prácticamente la va a usar Ya que vamos a estar atacando Entonces es casi todavía más esta carta Pero está por si las dudas Si quieres tú lo puedes quitar Puedes poner No sé, otro monstruo de avatar Otra vidente para acelerar el deck O para asegurar tener una carta de convocación Puedes poner otro mausoleo O intercambio de almas Y listo Luego Yurimoto tiene dos órdenes de carga Por lo tanto usaremos dos campos de Ririoku Para negárselos Sé que aquí muchos van a decir Oye, pero no que las violas quiméricas No pueden ser designadas como objetivos De efectos Ni nada Sí, pero Orden de carga no designa objetivo Entonces sí le afecta La orden de carga Digo, sí le afecta a las esfinges, perdón Así que sí Ah, otro consejo que quiero darles Es que Si al principio les usa orden de carga Dejen que se destruya Aun cuando tengan campo de Ririoku ya en el campo Dejen que destruya a su monstruo ¿Por qué? Porque al principio no te importa si se lo destruyo o no Ya que después puedes convocarlas otra vez con la esfinge Así que no hay problema Aquí ya empiezo Con Burgo Burgo Monstruo de 2000 de defensa Ok, no hay problema Lo que quiero es convocar de una vez Ok, aquí ya sé que debo destruir esta Sí o sí Entonces Lo que haremos será esto Como puede tener una Una, ¿cómo se llama? Una esfera Kuribu Puedo ahorita quitársela De una vez Convocar esto especialmente Y listo Pero Les voy a mostrar un truco Por si le ayudas Esto lo puedes convocar especialmente Por el efecto especial Podemos hacer esto Batalla Destruimos este Ok, no usó su Kuribu Entonces aquí simplemente ponemos que sí Atacamos Obviamente si tiene un Kuribu Va a decir Ah, me está atacando Pero yo tengo un monstruo más poderoso Con más defensas Entonces no hay problema Dejo que me ataque Entonces aquí sobrepasamos a su Kuribu Dejemos Ha declarado batalla Aquí es donde él tiene que activar a su Kuribu Ok, no activó Vamos a dejar que Entremos en el Damage Step Damage Step Ahora sí Es imposible que nos active a su Kuribu Quitamos este Se lo ponemos a este Y pum Lo destruimos Aseguramos la destrucción De la Esfinge Que es una de las cartas Que más nos puede dar problemas Ya que nos regresa a todos nuestros monstruos Y ahora sí Ya simplemente es esperar Voy a colocar esta carta boca abajo Y ahora sí Atacar Pum Aquí ya voy a activar esto Simplemente para que no me esté molestando Perfecto Perfecto Ahora sí Convocamos Gracias a Gloria Quimérica Activamos el efecto Ya sé que tengo un monstruo ahí Carta de monstruo Perfecto ¿Quieres invocar de modo especial? Sí Vamos a invocar a la otra Esfinge Boom Y ya si quiero Puedo activar el designador del abismo Recuerden Es oscuridad Y demonio Para quitarle a su Kuribu Es el único que tiene Entonces ya una vez que se lo quitas Listo Ya estás del otro lado Y bueno aquí no sé si subirle a este Sí De hecho ya no tiene para poner en modo defensa Entonces simplemente Ya puedo irle subiendo A mi Burgo Vamos a destruir la S Boom Y listo Vamos a activar esto Tenemos una de estas Y listo Sí vamos a ir incrementando Ah otra cosa Como vamos Muy probablemente vayamos a tener El campo de Ryoku Al cemento de las bestias Y Gloria Quimérica en el campo Nos vamos a quedar estancados Entonces Por si no nos usa Una orden de carga Y nos quedamos estancados Siempre conserven un monstruo Quimera En el cementerio Así podrán activar el efecto De Gloria Quimérica Y quitar Gloria Quimérica Del campo Aquí no activaré el efecto De alzamiento Porque quiero seguir teniendo A mi A mi esfinge Es una Gloria Ok Activamos efecto Es una trampa Sí de campo de Ryoku Precisamente aquí es donde Digo Ah como ya sé que nada más Tengo un monstruo Prefiero no hacerlo Así que vamos a dejarlo así Vamos a convocar A la vidente Ya que no convocamos Especialmente Entonces ahora sí Vamos a destruir Bum Destruido Espero que me ataque No me atacó Ahora sí ya tenemos Campo de Ryoku Entonces aquí es donde yo puedo Hacer esto Gloria Quimérica Simplemente para tener el espacio Y regresarme Y regresarme a mi monstruo Perfecto Ahora lo que puedo hacer Es hacer esto Evidente Acelera el deck Sacamos una carta La que sea No importa No nos sirve ninguna Y voy a convocar Por sacrificio A mi cancerbero Perfecto Llegamos efecto De alzamiento de las bestias Quitamos al cancerbero Se lo damos a este Aceleramos el deck Es un monstruo Perfecto Lo convocamos especialmente Bum 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 Todo chido Atacamos Y listo Ahora sí Activamos efecto No hay problema Bum Perfecto Ya tengo Para la defensa Ok Activamos otra vez El efecto Es un monstruo Simplemente Esto es para acelerar No hay ningún target No importa Le podemos destruir Al monstruo No Porque se va a aumentar A 2000 Si activo Se aumenta a 2000 Entonces Lo dejamos ahí Lo dejamos a que se ponga En defensa Aquí me va a activar Orden de carga Perfecto No hay problema Yo tengo Campo de Ryoko La computadora No hubiera activado Orden de carga Si pudiera designar A mis monstruos Entonces Ahí comprueban Que sí puede designar A mis monstruos De hecho Especialmente Al Urgot Pero bueno Igual puede designar A tus A tus esfinges No te preocupes Ya lo probé Y déjeme ver Nada más Déjeme ver Cuántas órdenes De carga Ya usó Una nada más Uy Entonces sí Ponemos de una vez El segundo campo Por si las dudas No nos vaya a salir Con una sorpresita Monstruo Boom Convoquemos De una vez Y aquí Ahora sí Podemos destruirle A sus monstruos Este a este Como no tenemos Vasallo Pues podemos Hacerle daño De batalla No hay problema Ojo Aquí tú también Puedes meter Vasallo Con un ataque unido Obviamente Si estás formeando A Yugi Moto Muy probablemente No tengas ataques unidos Pero si tienes Un ataque unido Puedes meter al vasallo Para tener Más puntos De recompensa Nada más Necesitas Un ataque unido Un vasallo Ataque unido Y listo Porque pues ya El ataque del monstruo Va a superar los 10 mil Así que Con un solo ataque unido Y listo Ya fue GG Activamos habilidad Quitamos la trampa No tenemos ningún objetivo Activamos el efecto Superamos los 10 mil Aquí es donde Si tuviera un monstruo Usaríamos Para la defensa Pero como no tiene Ningún monstruo Pues Listo Atacamos directamente Y ya le quitamos A su Kuribo Entonces ya es seguro El farmeo Y si Ah muy sencillo Bueno No tan sencillo La verdad es que Yugi Moto No es muy sencillo También Otro deck de farmeo Puede ser con El paladín oscuro Pero igual Tiene sus problemas Ya que Mega Roca Y Valkyrie Superan el ataque De El paladín Vamos a ver Que nos da Otro gama Y bueno Como dije No obtiene tantos puntos Tiene 7 mil De hecho vamos a ver Por qué Victoria con remontada Cartas al límite 3 mil Cartas brillantes No lo vamos a contar Daño 6 mil Monstruos destruidos Casi siempre vamos a destruir Varios Entonces Si más o menos Son 200 puntos Cartas mágicas Cartas trampas Por supuesto Todo eso lo vamos a activar ¿Cuánto iba? 6 mil ¿Verdad? 6 mil 100 6 mil 300 6 mil 400 6 mil 500 Convocación especial Casi siempre la vamos a hacer Por la esfinge Y Convocación por sacrificio Bueno eso a veces no lo vamos a hacer Entonces son 2 3 4 5 6 mil 500 Prácticamente Entonces si Es muy importante Tener Varias cartas Brillantes Si pueden hacer Lo que yo hice De sacrificio Ya les da 300 puntos extra Y si tienen un ataque unido Pongan vasallo Con ataque unido Más El El pasaje secreto Simplemente Bueno para la defensa También También funciona igual Porque el daño Que hace el vasallo Pues es el mismo Entonces Para la defensa igual Entonces ¿Por cuál cartas Carmearías el vasallo Y ataque unido? Simplemente por el Burgó Y un evidente Y listo También Como dije Pueden quitar El designador Del abismo La verdad Es que casi Siempre va a usar A su curivo Antes de Entonces Pueden quitar El designador Del abismo Es muy poco Probable Que saque Exactamente Curivo Justamente En uno De los últimos Turnos Entonces Si Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir El video Porque si a ustedes Les gustó Puede que Algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye See you Bye ¡Gracias!